El camino del cristiano Este camino es de luz Camino de sufrimiento ¿Dónde camino Jesús? ¡Qué hermoso es el camino! No tiene comparación Donde se goza el cristiano Y disfruta bendición El que cree en Jesucristo Está dispuesto a sufrir Los desprecios de este mundo Y aún dispuesto a morir La fe de todos cristianos Es pedirle siempre en verdad Que nos guarde en su camino El que va a la eternidad Si vinieres a él Pecador sin auxilio Él será tu sostén Y tu ayuda será Vivirás muy feliz De Jesús al amparo Deja ya de pecar Y ven pronto a la luz Ven pronto a él Aquí te espera Probarás de su amor Y su gloria verás No tardes No tardes Ven Aquí te espera En Jesús gozarás De la dicha sin ti En el mundo falaz Todo es pasajero Todo es pasajero Solo Dios es verdad Y camino de paz Si te rindes a él Con paciencia te espera Cuando venga otra vez La corona tendrás El camino es Jesús La verdad y la vida Nadie al cielo entrará Si no viene a Jesús Es eterno su amor Con paciencia te llama De su paz y amor No te anhela el Señor Ven pronto a él Aquí te espera Probarás de su amor Y su gloria verás No tardes Ven Aquí te espera En Jesús gozarás De la dicha sin ti Iglesia de Dios de Jesucristo, tú que con tus alas cobija, como el ave calienta sus polluelos, así y proteges al huérfano y al anciano, y a todo aquel que viene a tu unidad, oh madre iglesia me siento agradecido, que desde joven me te echaste en tus brazos, grande es tu amor para mío iglesia amada, y todavía me encuentro en tu unidad. Al recordar que mi madre ya no existe, aquella madre que tanto me quería, era su anhelo cuidarme de noche y día, cuando era niño en aquella tierna infancia, oh madre iglesia es para todo aquel cristiano, que ya su madre a la tumba fue llevada, pues le protege, le aconseja y le dirige, para llevarle con ella su morada. Señor, te canto esta prosa. Hecha plegaria con oraciones para alabar a tu nombre, tu nombre santo, mi Cristo eterno. Tú que me diste la vida, por la palabra de tu evangelio, y nos prometes tu reino, de tu reino de paz eterna. Mi vida quiero ofrendarte, con suave olor de canción, con salmos quiero alabarte, con salmos del corazón. Música Canción que nace en el alma, que eternas dulces evocaciones, Añoranzas en mi alma, que anhelan siempre, la paz del cielo, la paz que irradia a tu nombre, La paz del alma, que nos dejaste, sobre tu iglesia bendita, bendita iglesia que a ti te canta. Música 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 Que Jesucristo ya pronto viene, y a su iglesia levantará, Música Música Al toque de la final trompeta, Música Los que estén muertos, revivirán, Música Música Si yo estoy vivo en un instante, Música Yo transformado aún seré. Música La sentencia Dios con tus leyes le culgará Música Y en las prisiones de aquel abismo Música Estará cautivo a eternidad Música Señor pues puto Dios de clementía Música Da al hombre que haga Tu voluntad Música Y que te sirva como tú quieres Música Y se arrepienta de su maldad Música 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 Y seguiremos en el camino santo Música Música Que nos conduce a la ciudad de Sion Música 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 Que ha preparado Jesús en su mansión Música 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 Vive perdido, sin paz y en el error Música Pues sienten gozo, creen que todo es eterno Música Cuando se acuerdan que Dios es su creador Música Oh juventud, cristiana, tú has cumplido Música Pues te entregaste en tu tempranedad Música Que Dios te guarde hasta el día de su venida Música Y gozaremos por la eternidad Música Música En el mundo perdido me hallaba Cuando él me encontró Música No existía esperanza ninguna No era feliz Música Pero gracias a Dios me ha salvado Él me libertó Música Oh que dicha tan grande yo siento Jesús mora en mí Música Oh que gozo yo siento en mi alma Música Es un gozo tan grande que quiero Servirle hasta el fin Música Música Su palabra nos dice que el hijo de Dios volverá Música Música Él vendrá por su iglesia que dicha tan grande será Música 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 Una iglesia sin mancha ni arruga Él se llevará Música Por lo tanto hay que estar preparados Él nos llevará Música En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador Música Nos iremos con Cristo el Cordero el Hijo de Dios Música Oh que gozo yo siento en mi alma Jesús mora en mí Música Música Es un gozo tan grande que quiero Servirle hasta el fin Música Música Su palabra nos dice que el hijo de Dios volverá Música Él vendrá por su iglesia que dicha tan grande será Música Tan grande será Tan grande será Tan grande será Tan grande será Música En el nombre de Cristo Jesús, hoy alaba mi alma con canto, y pedimos con toda la fe, Dios derrame su Espíritu Santo. Al venir es el fuego del cielo, yo quisiera seguir siempre así, porque siento gozarme la gloria, que me espera si soy fiel aquí. Pide hermano, pide con confianza, no desmayes, él responderá, es promesa que ha hecho a su pueblo, con su fuego él te sellará. Es hermoso sentir su presencia, es un gozo que hace llorar, es la prueba de que Dios existe, y que nadie le ha de negar. Los que nunca le han recibido, no se cansen de seguir orando, como hijos que somos de él, solo resta seguir esperando. Pide hermano, pide con confianza, no desmayes, él responderá, es promesa que ha hecho a su pueblo, con su fuego él te sellará. Jesús y Jehová solo es uno, escruta lo santo, lo impuro. También es un riña a las almas del mundo, por su proceder, excelsor, amante y sublime, derrama su sangre y redime. Ser salvos por gracia nos dice, un santo evangelio de amor, la caridad es el perfecto amor de Dios. Nadie verá la salvación sin el Señor, nos dice la divina gracia, andar en la luz y el camino. Segunda palabra de vida, prolífica y fuente divina, semilla que en mi alma germina, los brutos del sublime amor, sublime amor. Ven hoy a Cristo, pueblo perdido, que hoy te ofrezco. Cristo, pueblo perdido, que hoy te ofrezco. Te está llamando en cada ocasión, para librarte de los peligros, que el mundo crece en perdición. Te está llamando en cada ocasión, para librarte de los peligros, que hoy te ofrezco. Por eso escucha y abre las puertas del corazón a tu salvador. Y si contemplas el sacrificio, que es beneficio en tu redención. Te está llamando en cada ocasión, para librarte de los peligros, que hoy te ofrezco. Te está llamando en cada ocasión, para librarte de los peligros, que hoy te ofrezco. ¡Gracias!